Hola, soy Samantha González, voy a cantar la de ese que te vas de las HASH Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantos flancas sin terminar Dime en quién me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más, como quisiera ser más como ella Debía haberte amado más y cada quien tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera, como quisiera A veces quisiera Ser más como ella